La Asociación Civil Archivo de Indias Veracruz-Sevilla Las Dos Orillas AC rescatará y digitalizará los documentos de la historia de Veracruz que se encuentran bajo resguardo en el Archivo General de Indias ubicado en Sevilla, España. Ricardo Omskiroga, vocal del organismo civil, detalló que a través del proyecto no solo se localizarán los archivos históricos, sino que también se editarán y traducirán del español antiguo para que cualquier persona en el mundo tenga acceso a ellos. El proyecto consiste en la búsqueda de todo ese mar de documentos y hay que decirlo, son un millón de documentos más o menos los que tiene el Archivo de Indias, pues tratar de localizar lo que es referente a Veracruz y al puerto de Veracruz también y al final pues se terminará digitalizando los archivos que encontremos para subirlos a una plataforma propia nuestra. Detalló que la asociación tiene firmado un convenio de colaboración con el Archivo General de Indias de Sevilla, el cual fue avalado por el Ministerio de Cultura y Deporte de España. No solamente el archivo, digo el proyecto, significa digitalizar documentos y rescatarlos, porque además es el rescate de ellos, sino que el acuerdo que tenemos con España es que también podremos tener aquí exposiciones de documentos originales, o sea documentos que pueden tener casi 500 años, aquí nos los enviarían ellos para que hagamos exposiciones. Aclaró que ya se cuenta con un equipo de profesionales para la búsqueda de archivos, por lo que se prevé que el proyecto arranque en septiembre. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias. Gracias.